Eko Fujimori, una reunión privada, me dice que cambia la ministra de Salud. Mercedes Arauz, su sueño es ser presidente. Los delitos por los cuales usted fue vacado están actualmente archivados. Los cuatro, los cuatro. No hay país capitalista en el mundo donde exista el monopolio de productos farmacéuticos como el Perú. Nosotros tenemos una sociedad que es machista. El gran problema que tenemos en el Perú es que la pobreza es hereditaria. ¿Cree que Antauro será una amenaza, digamos? No. ¿Cree que la derecha va a tener un candidato, tiene algún nombre para candidato con la derecha a apostar? Sí, Eko. La derecha sigue manejada porque Eko Fujimori. Algunos dirigentes Fujimoristas que creen que pueden todo manipularlo. Oiga, me gusta verlo y tiene un pequeño lagartito. Ah, sí, pero ella es peruano. Ella es un lagartito, pero yo siento que usted, digamos, la molestia o los que algunos quieren ofenderlo, usted lo toma con mucha correa, ¿no? Pero no hay forma de sobrevivir en nuestro país en general, no te digo solamente hablando de política. En general, creo que vivir en nuestro país con el nivel de inseguridad ciudadana, delincuencia, la falta de trabajo. Claro. O sea, la gente está muy irascible, ¿no? O sea, es común ver en la calle que dos carros se encuentren en una intersección y no saben cuál va a pasar y salen los choferes y se quieren agarrar golpes. O sea, por el tema de pasas tú, paso yo, se quieren agarrar golpes y sale. O sea, la gente está muy rápida y puesta a la violencia, ¿no? Entonces, la filosofía debía de ser contraria, ¿no? O sea, las cosas que te pueden incomodar, cámbialas y tómalas, como decía el chavo, por el lado amable. Por el lado amable, claro. Por el lado amable. Y usted tiene ya su... incluso presentó, me acuerdo, la mascota del lagarto. Sí, sí. Lo presentó en alguno de sus indirectos. Y esta mascotita ya es la que ganó el concurso, porque hicimos un concurso. Entonces, finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Perú Primero tiene su Secretaría de Juventudes. Entonces, la Secretaría de Juventudes dijo... se habla mucho del lagarto, del lagartito, todo. Entonces, veamos, pues, una... acojámoslo como mascota. Y ya le agarró cariño también. Sí, no, sí, ya le agarró cariño. Pero el tema es que estábamos haciendo propaganda a una marca de camisas y de ropa... Transnacional. Transnacional, ¿no? Mejor un lagartito. Entonces, oye, 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 a mí... Alguna vez me pusieron de que me gustaba un tipo de trago, un ron. Tuvieron las ventas de ese ron. Uno iba a Plaza Bea, Wom, y decían... ¿Quién era un ron? ¿Cuál? El que tome el presidente. Ajá. Después de un vino, también. Ahora, tampoco nos va a hacer una marca de ropa que vamos a beneficiar. Entonces, vamos a sacar nuestro lagarto cholo. Sí, claro. No francés. ¿Y eso lo hacen exclusivamente para usted? ¿O ha pensado poner algunos a la venta? ¿Me interesaría? No, vamos... Un partido tiene que ingeniárselas para financiarse. Sí, claro. Entonces, esa va a ser parte del financiamiento. Porque muchas veces regalan, por ejemplo, polos, pero mandan a hacer los polos de más pésima calidad para regalar. Y me parece bien. O sea, hay que repartir. Pero me gustaría también, de repente, una línea premium de mi camisa de lagartito. Claro, lagartito. ¿No? Un lagartito sin fuego. ¿Ha escuchado usted de la famosa dieta de lagarto? Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Y es efectiva. Es efectiva. Es efectiva. Qué bueno. Qué bueno. Porque además Susy Díaz la promocionó mucho tiempo. Es efectiva. Es efectiva. Sí, sí, sí. Además, usted muchas veces lo han llamado, lo han incluso señalado como un amante próspero, ¿no? Un tipo, un amante próspero, un amante insaciable casi. Pero mira, son tantas leyendas urbanas que, bueno, entonces... ¿Ustedes sus cuatro hijos son con la misma pareja? Sí, claro. ¿Y sigue casado actualmente? Sí, sí, sí. Me casé un jueves santo. Fue el 15 de abril de 1992. Entonces, este año cumplió 31 años de casado. 31 años de casado. Mi primera hija, mujer, ingeniería civil igual que yo. Mi segunda hija, ayer ha sido su ceremonia de titulación. Es psicóloga organizacional. Ella es de San. Mi tercera hija está en su quinto año estudiando medicina en la Cayetano Heredia. Y mi cuarto hijo, ingeniero informática en la Católica. Todas con mi esposa Maribel. ¿Y nunca ese tema en su momento, cuando salió lo de Zulipinche y tal, no le ocasionó un declive de este tipo? ¿No como que una grieta en ese matrimonio? Grita no, pero molestia sí. O sea, yo lo tomo deportivamente. ¿Pero fue una infidelidad? No. ¿Fue una confusión? No, fue una confusión. Que se quiso aprovechar para atacarme políticamente. Porque yo tengo que pedir permiso para salir de Lima. O sea, tengo normas de conducta actualmente. Injustas, pero hay que cumplirlas. O sea, que te guste o no te guste es un tema secundario. Entonces yo pedí permiso para ir a Cusco para hacer política. Porque estábamos en el proceso de inscripción del partido político Perú primero. Entonces en Cusco teníamos dos bases, dos comités provinciales. Entonces yo fui, pedí autorización, me dieron la autorización e instalamos las dos bases. Tuvimos, todas. Y entonces sale un reportaje en Panorama, que me tiene mucho cariño el Panorama, diciendo que yo en realidad no había en Cusco para razones políticas, sino para temas personales. Entonces como para que me revoque esta situación judicial. Entonces no iba al tema personal, sino al tema político. Pero podría ser las dos también. Claro, pero al final... Yo no conocía a esta señorita. La conocí porque se hizo mediática por usted. No lo culpo. Me parece una señorita atractiva. Me parece una señorita bastante guapa. Yo la conocí recién, poquitos meses antes. Porque yo fui candidato al Congreso por Somos Perú. Claro, número uno. Número uno. Congresista más votado además. A nivel nacional. Seguro. Y que no puedo ejercer. Por otra... Vamos a llegar a ese tema. Por otro abuso. Me parece total. Pero esta señorita, Zulipinchi, también era candidata al Congreso. Entonces, por el mismo partido Somos Perú. Yo ahí recién la conocí, como conocía a todos mis compañeros de lista, hombres y mujeres. Entonces, como hay una norma que nosotros propusimos como reforma constitucional, la paridad y alternancia, entonces ahora los candidatos al Congreso tienen que ser hombre-mujer, 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 todos. O mujer-hombre-mujer-hombre, según como sea. Entonces, había tantos hombres como mujeres en la lista al Congreso. Y siempre teníamos reuniones. Yo ahí la conocí. Terminó la campaña con los resultados conocidos. Ella no salió electa congresista. Yo sí salí electa congresista y me inhabilita. Y pasa un tiempo y después ella quiere tener un acercamiento político. No personal, sino político, porque sabía que estábamos en el proceso de formación del Partido Político Perú. Primero, porque dejar esta situación de invitado a la Somos Perú. Y es así que va con la idea de colaborar políticamente. Y ahí se teje toda esta historia. Pero ya con los chats del Fiu Fiu, ya dices hay un acercamiento un poco más candente. Sí, pero la misma señorita ha desmentido que no son esos, que son, como dicen, Armani. Ah, ya. No son chats verdaderos. No son chats verdaderos. Incluso en el reportaje sacan los chats del WhatsApp y en el WhatsApp sacan una fotito mía. Todos los que tienen mi teléfono, mi contacto, saben que en mi WhatsApp yo no tengo foto. O sea, no tengo foto. O sea, yo no uso para WhatsApp, para mi teléfono. Una fotografía. No tengo fotografía. Y entonces hacen toda una... ¿Usted cree que el votante promedio peruano, de alguna manera, cuál es su relación con la infidelidad? ¿La condona hasta cierto punto o la condena, más bien? Lo digo, por ejemplo, que el caso del candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, tuvo esta suerte de, no sé si, ay, cómo llamarlo, pero... La fuga del incendio. La fuga del incendio. Y él es sumamente condenado y probablemente ese fue su gran declive por crear la sensación de ser un cobarde, de alejarse, de no reconocer. De repente algunos dicen, si hubiese dicho, bueno, pues, tuve una infidelidad, qué sé si vamos para adelante. La mayoría de los peruanos ha tenido una infidelidad estadísticamente, ¿no? ¿Cuál cree que es la relación del votante con ese tema? Mira, nosotros tenemos una sociedad que es machista. Y que es permisiva con la infidelidad masculina, más no así con la femenina. Sí. Cosas que es totalmente injusto porque ambas son... Condenables. Son condenables, ¿no? Entonces, eso es la situación actual. Que debemos cambiar en general como sociedad. Debemos buscar que nuestra sociedad sea más igualitaria. Entonces, y respondiendo a tu pregunta, efectivamente, ¿no? Es bastante condescendiente la sociedad con la infidelidad masculina porque la toman como algo natural, cosa que no debería ser, ¿no? Hay tantos temas. A mí me parece curioso, por ejemplo, el hecho de que, mencionando el tema anterior, ¿no? Que usted no puede ejercer. Porque usted tiene investigación, ¿sí? Tienen varios políticos, tienen investigaciones y ejercen. Entonces, me parece curioso que usted no puede ejercer. ¿Siente que es de repente por el poder político que usted podría tener ejerciendo? Obviamente. Mira, recuerden que el año 2020 yo soy vacado como presidente. Yo soy vacado el 9 de noviembre del 2020. Y cuando yo soy vacado tenían más de 70% de aprobación. O sea, nunca se ha visto eso, que un presidente tenga una aprobación de la población en ese porcentaje. Y contrario a los demás presidentes que ingresan con una alta aprobación y van disminuyendo, yo ingresé con una relativamente baja aprobación porque yo comencé con la aprobación que tenía PPK. Sí. O sea, PPK. Entonces tenía una aprobación baja y yo lo reemplazo en la presidencia. Entonces, de alguna manera, cojo su baja aprobación. Y de ahí a, por la gestión propia de mi gobierno, comienza a subir la aprobación. Entonces, al revés, comienzo bajo y comienzo a subir, llegando a picos de 80, 85% cuando cerré el Congreso. O cuando en la pandemia la gente salía a saludarlo a las 8 de la noche. Así es. O cuando hicimos el referéndum, por ejemplo. Claro. Un referéndum, o sea, es decir, poner las decisiones importantes en manos de la población. Y fue una gran, creo que iniciar la pandemia, restringir a la gente. Creo que inicialmente, al menos, era una gran movida política y era una cosa que se estaba haciendo en todos los países de la región. Y me parecía un interesante maniobra. Ahora, cuando sale el escándalo de que usted se había vacunado antes, ¿no le parece una suerte de autogol? Porque yo, como votante, diría, si el presidente me dice, oye, estamos trayendo vacunas de China, y sale a vacunarse primero, y me dice, bueno, yo voy a aprobar primero, yo lo aplaudo. O sea, me parece bien, me parece bacán que se aplauda, que se vacune él y que se vacunen sus ministros. Y ya yo, siendo más seguridad, me voy a vacunar. Sin embargo, usted oculta esa información, incluso sale una lista de un montón de personas que se han vacunado en secreto. ¿No cree que fue mejor anunciarlo? Y eso lo he dicho varias veces y no tengo ningún problema en volver a repetirlo. Es que lo que yo me inoculé en octubre del año 2020 no era una vacuna. Era todavía un ensayo experimental que no estaba garantizada su eficiencia. No estaba garantizado. ¿Pero por qué no comunicarlo? Sí, se iba a comunicar cuando termine el ensayo. Pero ahí abruptamente, eso fue en octubre. Pero la gente del presidente la conocemos todos los días en la página. ¿No había una que diga ensayo, vacuna de ensayo? No, no, no. Por eso es, fue, o sea, no fue en secreto en el sentido que nadie lo sepa. ¿Nadie sabía? Sabía. O sea, todo el personal de la Cayetana Heredia lo sabía. O sea, estaba yo en la lista de la Cayetana Heredia. Había una lista de todos los que iban recibiendo y eso era público y eso estaba ahí. O sea, no es que digan, oye, por si acaso, borren la del presidente, ¿no? O sea, el doctor Málaga, la enfermera, quien llevaba el registro. O sea, todos los días los que se vacunaban en la Cayetana Heredia, los que se iban, todos iban a un listado. Yo estaba en ese listado. Entonces, todo. O sea, no es que se haya borrado del listado. Había estado una persona que llevaba chifa. Claro. Seguramente, no sé. Pero yo te digo, todos estaban ahí en el listado. O sea, que no se haya percatado y que no se haya difundido es otra cosa. Y que sí, yo lo he dicho, es un error. Debía hacer público a través de una conferencia de prensa en ese momento. ¿Seguro? Sí. Eso es lo que yo ahora, en retrospectiva, digo, eso debió ser. Pero no es que se trataba de votar. Me parece un error, digamos, un error muy tonto que le costó muy grande. Porque yo le diría, si usted se lanza hoy a presidencia, mi instinto me dice que usted tiene muy buena chance. Y me parece que igual, por eso también, es que usted está inhabilitado. Entonces, ¿llegará tiempo para romper esa inhabilitación? Mira, para terminar el tema, no lo dejemos a medias porque se quedan ahí. Entonces, yo recibo. ¿A quién yo le dije que iba a hacerlo? Al premier. Yo le digo, al premier le digo, y mira, me ha dicho el doctor de la que está, ¿no? De que me inocula con la etapa experimental fase 3, ¿no? Y me dice, no lo haga, presidente, no lo haga. Hay un riesgo. Todavía no está aprobada. No es vacuna. Yo me doy intrépido y lo voy a hacer. Ya. Yo pregunto, ¿cuándo concluye el examen? A fines de noviembre. Entonces, a fines de noviembre, hacemos público los resultados del ensayo. Y ahí decimos, y yo también he sido parte de él. Acá están las pruebas, me tomé fotos, filmación. Todo existe para hacerlo público. Inmediatamente termina ese ensayo experimental. 9 de noviembre fui vacado. Todo eso cambió. Justo, como después ya me prohibió que me vacune, porque yo después, cuando se da el programa de vacunación, yo voy y me dicen, no, te hemos retirado del padrón. Entonces, yo he presentado un documento al Ministerio de Salud, que recién me han contestado, miren, después de cuánto tiempo, cuando ya casi no hay pandemia, siguen habiendo algunas variaciones del COVID. Y el Ministerio de Salud hace tres semanas me ha contestado un documento diciendo lo que todos sabemos, que lo que yo recibí en octubre del año 2020 no es vacuna, que solamente he recibido una dosis en junio del 2021 y que me combina que vaya a vacunarme. O sea, me dice ahora, le digo, ahora para qué, ya le digo. Pero a sol de hoy, ¿cuántas vacunas tiene usted? Una. O sea, estamos hablando de esas dos experimentales de octubre del año 2020. Esas dos experimentales. Y luego... Que eran ensayos de Sinopharm. Eran ensayos de Sinopharm. Ya. No probadas. No probadas. No autorizadas por la Organización Mundial de Salud porque eran ensayos. Y luego... Una. Una. ¿Cuál? Una. ¿Pfizer? Pfizer en junio del año 2021. ¿No se vuelve a vacunar más? No más. ¿Ha visto los memes que dicen que usted ya casi es un radiactivo? No, dice que yo tengo como 45 vacunas, ¿no? No. Una tengo. Una. Una. O sea, una. Y eso sí está contabilizado. Pero ahora que está saliendo la bivalente, ¿no le provoca? No, ya estoy... Ya he generado anticuerpos. Ah, ya, ya, ya. Con tanto meme ya genero los anticuerpos. Con tanto meme ya genero... Ya genera anticuerpos. Para los memes y para el virus. Ajá. Ya, no, 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 no. Entonces, yo realmente... Yo he ido dos veces a vacunarme. Ajá. Después de esa de Pfizer de junio del 2021. He hecho mi colita, estaba ahí. Cuando he llegado, no me han querido vacunar. O sea, he ido dos veces. Una vez a la Costa Verde, con mi carrito que entré. Hicieron todo. Llamaron hasta el ministro. Y al final me dijeron, no. Estaba Ugarte, ministro. Estaba en el gobierno de Sagaste. Me dijo, no, está prohibido con esto. Le digo, pero ¿por qué? Yo he tenido una sola dosis de Pfizer. No. Después volví a ir. Y fui a la... Después de todo el escándalo de que se había vacunado. Sí. Después de todo eso. Me dijo, bueno, fue un ensayo, igual voy a ir a vacunarme. Voy a ir a vacunarme por lo que corresponde. He ido dos veces a vacunarme. Claro. Y las dos veces me han negado. Bueno, digo, no que esto es un derecho. Después me dio COVID. Y como yo no estoy vacunado, entonces dije, voy a contagiar a todos en mi familia y me fui a la Villa Panamericana para estar los días de la semana que corresponde hasta que ya baje el contagio. Y un congresista dijo que me voten. De la Villa Panamericana. Que me voten de la Villa Panamericana. O sea, un congresista hizo una emoción. ¿Qué congresista fue este? Y es un congresista de Fuerza Popular que incluso es el que hablaba del... Fuerza Popular, usted se la tiene jurada, ¿no? Es que yo sé de un congreso con 73 congresistas de Fuerza Popular. ¿Usted cree que en la lista de enemigos del fujimorismo usted está al frente? El número uno. O sea, sin lugar a dudas. O sea, yo soy del fujimorismo, soy el número uno. No existe más. Pero usted que conoce el sistema desde adentro, ¿cuánto poder tiene el fujimorismo en el Perú? Mucho. Tiene mucho poder. Y lo está mostrando ahora. Lo está mostrando ahora. Sin tener respaldo mayoritario de la gente. Porque sí hay gente que está con el fujimorismo. Hay gente muy respetable. Hay gente que realmente de convicción es fujimorista y se la respeta, ¿no? Porque sacan a colación lo que hizo Alberto Fujimori, ¿no? Y Alberto Fujimori, o sea, cuando él entra realmente toma decisiones muy valientes para estabilizar el Perú. Y eso está muy bien. Y yo creo que la mayoría de Perú no lo reconoce, ¿no? Pero después de cinco años, después de diez años en el poder, ahí deshace todo lo bien que hizo al inicio, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo se han organizado de tal manera que sí tiene un poder fuerte. Ahora se está yendo contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Hay que extirpar el fujimorismo? No extirpar el fujimorismo. No, no. Yo creo porque extirpar el fujimorismo parecería que queremos sacar a todos los que creen el fujimorismo. Y son peruanos muy bien intencionados como la mayoría. Entonces, hay que extirpar algunos dirigentes fujimoristas que creen que pueden todo manipularlo. Porque si el Perú quiere salir adelante, lo tenemos que hacer todos juntos. Usted ya tiene partido inscrito. Mi pregunta es, ¿llegará usted a ser la cara el candidato del partido? ¿Es una posibilidad grande? ¿O de repente simplemente queda ahí y nuevamente pasamos a tener un Saraberry de repente de cara u otro aliado del momento? Es una buena posibilidad que tengo. O sea, no puedo asegurar. Pero es una buena posibilidad. ¿Por qué? Yo he sido inhabilitado de manera ilegal, de manera inconstitucional. Eso está absolutamente claro. Abusivo. Porque algunas veces me dijeron, ¿qué cosa significa la vacancia en el Perú? Yo digo, 79 votos. Eso significa. O sea, no hay sustento, no hay análisis. O sea, es votos. Es votos. O sea, no hay lógica ni racionalidad. Entonces, a mí me han inhabilitado sin ningún juicio previo. Sin ninguna sentencia. No tengo sentencia. Ninguna. De nada. De nada en absoluto. ¿Cuántos procesos? ¿Tres? Ahora yo tengo como cinco más o menos. Como cinco procesos. ¿Y no puedes salir de Lima? No puedo salir de Lima por uno. Pero mira, mira. Yo siendo presidente, en plena pandemia, octubre del 2020, yo me iba al Agustino para un domingo para una campaña de vacunación masiva. Ahora, salgo temprano de mi casa, de mi casa temporal, de Palacio Gobierno, presidente de la República, y saliendo temprano, mi jefa de comunicaciones de Palacio me dice, presidente, ¿ha visto el comercio? O sea, porque salí temprano. Mire, el titular de comercio dice, presidente Vizcarra habría recibido una coina. El titular. Y eso se corrobora con un reportaje en la noche, en Panorama, con la misma información. Que yo desconocía en absoluto. Y referían a una investigación fiscal que la Fiscalía de la Nación había ya, algunos meses antes, inició una investigación que yo desconocía, pero que ya la prensa la toma y dice, porque habría cometido cuatro delitos. Según esa información, yo habría colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y abuso de autoridad. Esos cuatro delitos. Eso fue más o menos el 11 de octubre del año 2020. Noticia nacional. Porque era titular de comercio, un reportaje. Tres semanas después estaba acá. Porque el argumento en el Congreso, de los 73 congresistas, los 5 apristas, etc., el fugiaprimo que dominaba el Congreso, dijo, no podemos tener un presidente que presuntamente haya cometido estos cuatro delitos. Y uno se preguntaba con qué autoridad moral, ¿no? Sí, pues, pero igual. Pero yo le digo, pero investiguen, pues, terminen la investigación. ¿Qué es lo que se hace con muchos presidentes? Terminen la investigación. Pero fui vacado. Dos años después, diciembre del año 2022, el año pasado, el propio fiscal archivó a los cuatro delitos. ¿Los delitos por los cuales usted fue vacado están actualmente archivados? Los cuatro. Los cuatro. O sea, los presuntos delitos que iniciaron la investigación, que fue el argumento y justificación para vacarme, los cuatro han sido archivados por la misma fiscalía que inició la investigación y que la filtró en el año 2020, en octubre, para que yo sea vacado. Mira, o sea, mira lo fuerte de cómo... Y lo sorprendente. Y lo sorprendente. Fui vacado. Entonces, ya con eso, Vizcarra está muerto. Inmediatamente eso fue en octubre del 2020. En abril del 2021 había elecciones. Y quedaba un mesecito de plazo para poder ser candidato. Y ahí, Somos Perú, me dice, presidente Vizcarra, ¿no quieres ser candidato a congresista por Somos Perú? Digo, yo no estoy inscrito en Somos Perú, pero hay una cuota de invitados, o invitamos, para que... Acepto. E inmediatamente... ¿Es el congresista más votado? Soy el congresista más votado de todo el Perú. No contento es el Congreso con haberme vacado. Y ya había explotado lo de Lagarto y el presidente Lagarto. Lo de la vacuna y con todo, con todo eso. ¿Lo de Lagarto fue un tema, o fue una colusión de Mercedes Arauz con Paredes? Todos saben que ellos trabajaban juntos, ¿no? O sea, todos saben que Mercedes Arauz, siendo vicepresidenta, tenía como su asesor y trabajador principal en el despacho de la vicepresidencia a Paredes. Pero era su vicepresidenta, Mercedes Arauz. Trabajaba con usted directamente. Claro. Es la... Incluso la presidenta del periodo más corto de la historia del Perú, ¿no? Estuvo cinco minutos con la banda, ¿no? Pero en ese momento es... ¿Usted no le pareció que una persona que debería gozar de su confianza... ¿Qué cosa no le perdonó a usted? Eso. Eso. O sea, ella... Mercedes Arauz, su sueño es ser presidente. No le interesa de qué forma ni cómo ser presidente. Recuerden que fue candidata de Alan García, del APRA, ¿no? O sea, era... Ella fue ministra de Alan, muy cercana a Alan, muy cercana a Alan, y finalmente le proponen para que sea candidata a la presidencia por el APRA. Entonces... ¿No le hubiese importado traicionar a nadie con tal de ser presidenta? Claro, claro. O sea, si... Siendo yo presidente, ante este choque de poderes entre el gobierno, poder ejecutivo y el poder legislativo, ella siendo parte del gobierno, porque era mi vicepresidenta, se pone a favor del legislativo. ¿Por qué? Porque quería sacarme para ella ser presidenta, ¿no? ¿Y eso nunca lo arregló con ella, digamos, a puertas cerradas? ¿Nunca se lo exigió? Porque es... Claro, ¿qué más se puede hablar al respecto si los hechos son evidentes, no? O sea, ella fue una de las personas... Impulsó tratar de sacarme la presidencia en ese momento. Eso todavía fue antes de la vacancia. Para ella ponerse la banda presidencial y juramentar como presidenta, ¿no? O sea... ¿Usted mantiene contacto con Salvador del Solar? Sí, sí, sí. En caso usted ingrese, digamos, o tenga una posibilidad política de volver a la presidencia, ¿él estaría en una lista de convocados? De repente, le digo, porque mucha gente en quien usted pueda confiar tampoco es que le quedan, ¿no? Y bueno, ustedes hicieron en un momento una alianza estratégica funcional. No, yo te diría al revés. Yo te diría que hay poca gente en la que no puedo confiar. Sí, claro. Y que está clarito, ya están evidentes. Hay poca gente. Hay mucha gente en la que sí puedo confiar. O sea, son pocos los que ya se han declarado... Los Judas. Los Judas. Está. Pero son pocos. Son pocos. O sea, queda absolutamente claro. Son la mayoría en la que sí se puede confiar. Entonces, de entre ellos está Salvador del Solar. Por supuesto que sí. Era hasta el último día, como premieron, estuvo a la altura de las circunstancias, a la altura de las expectativas. Recuerden su rol que jugó en el Congreso de la República, cuando no lo dejan hablar, cuando Olaichea, presidente del Congreso, y todos los congresistas querían evitar que él plantee la cuestión de confianza y él impuso, no solamente con personalidad, con energía, sino también con mucha inteligencia la cuestión de confianza. Entonces, es una persona muy capaz. Que lo acompañó, además, en una gestión delicada, en un momento delicado. Algunos de sus críticos, una de las opiniones que escuchaba más, y uno de sus críticos más fuertes, probablemente Beto Ortiz, señalaba que usted era responsable, genocida, más que Abimael incluso, y que debería terminar sus años en la cárcel. ¿Lo ha escuchado? ¿Escuchó sus editoriales? ¿Ha decidido tomar alguna acción al respecto? En absoluto. Y sobre todo, si dice que Panamericana lo detesta, en Willax usted también es un... No, no. Panamericana dosifica. Saca una vez al mes un reportaje contra mí. Willax es diario, diario. Sí, es en postas, ¿no? O sea, si hoy día le toca a Beto Ortiz, mañana es Philly Butter, pasa mañana es Milagros Leiva, luego viene al... no sé cómo se llama el de su programa de... Sondake. 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 O sea, es decir, Willax es todos los días, ¿no? Pero, ¿qué te voy a responder a Willax? A Beto Ortiz, a Philly Butter, ¿qué te voy a responder? Ellos ya tienen consigna atacar, ¿no? Y ya sin argumentos, ¿no? Eso solamente es bilis pura. Alguna vez se dijo en ese canal que las vacunas que habían traído eran agua destilada. Sí, pues por eso, o sea, hablan tanta tontería, ¿qué les puedes decir? O sea, ¿qué les puedes decir? Pero a veces esa desinformación es peligrosa. Sí, pero felizmente que el pueblo va comenzando ya a sopesar. Ya comienza a sopesar y va con inteligencia descartando lo que nos sirve. Como lo hago yo, ¿no? ¿Tú crees que yo voy a perder un día de mi vida, una hora de mi tiempo, escuchando a esos periodistas? Es la vida, o sea, uno necesita tener un poquito de tranquilidad mental, ¿no? O sea, es por profilaxis psicológica. Una higiene cerebral. Higiene cerebral. ¿Cómo vas a escuchar? O sea, ni hablar, ¿no? O sea, yo nunca escucho a periodistas que solamente emiten este tipo de calificativos. Como digo, ¿no? O sea... Los notos son además poco prestos a conflictuar ese tipo de cosas. Pero sin embargo, usted sí tuvo un gobierno que, de los que recuerdo, debe ser de los pocos que puntualmente le hizo una suerte de choque de poder al Congreso. Hoy siento que el Congreso anda descarrilado, anda suelto y celebrando cual festín, ¿no? Oye, el Congreso ahorita es el jefe del Ejecutivo. O sea, el gobierno... Pero entonces Dina, que es una sirviente del Congreso... Está sojuzgada 100% al Congreso. O sea, lo que dice el Congreso, o sea, es escandaloso. O sea, has visto lo de los 14.000 docentes que el Congreso quiere por ley nombrarlos cuando han sido jalados en sus exámenes. La ministra... Bueno, fueron contra la SUNED... ...de Educación. Dice que eso no es bueno porque va contra la meritocracia. Al día siguiente, cambia ministra. O sea, es una muestra de cómo el gobierno está absolutamente a servicio del Congreso. Y un Congreso incluso donde el fujimorismo está aliado con esta izquierda... ...con que venía a ser como la real izquierda, la izquierda del pueblo y tal. Y al final terminó siendo un aliado del fujimorismo en el Congreso, ¿no? Así es. ¿Cuál es la receta para esto en el sentido, de alguna manera, ideológico? Porque siento que tras muchos años de gobiernos de derecha, de gobiernos de economías abiertas, liberales, etcétera, vinieron luego esta propuesta de Pedro Castillo, que era una propuesta más nacionalista, una propuesta de izquierda, una propuesta que había juntado los partidos de izquierda, que además no pudo consolidar ni siquiera una primera tanda de ministros sólida. Entonces, ¿cuál es la receta a estas alturas? ¿O cuál es la que usted propone? Primero que nada, para terminar el concepto de esta relación Congreso-Gobierno, creo que es fundamental pedirle al gobierno una posición respecto a la actitud del Congreso que quiere destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, la actitud siempre ha sido sumisa, ¿eh? No, pero en este tema debería decir, ¿estoy de acuerdo o estoy de desacuerdo? Ajá. Pero lo que, hay momentos en la historia donde no se permite a los cobardes, ¿no? Es decir, toma posición, toma posición. Entonces, si está de acuerdo, que lo diga, para que cuando se termine de destruir la democracia, sepamos quiénes son los responsables. Que yo lo digo, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Congreso. Entonces, no de lo que ya hizo, ¿no? La SUNEDU, las leyes con hombre propio, que saco mi ley para prescribir mi proceso, saco mi ley para no pagar pensión de alimentos, o los mochas sueldos, o los niños, o no. No, ahorita mismo. O sea, han elegido un tribunal constitucional a su medida. Sí. Han elegido un defensor del pueblo a su medida. Y ahora, como la Junta Nacional de Justicia quiere mantener la independencia, se van para ponernos a su medida. Eso ya sería el último eslabón para de ahí pasar a la Junta de la Corte de Montesinos. Ya es la dictadura congresal. Y tienes un contrapeso del Estado peruano, que es el Ejecutivo. Calladito. ¿Y quién encabeza esta dictadura congresal? La derecha. ¿Pero encabezada principalmente? Keiko Fujimori. Claro, o sea, la derecha sigue manejada por Keiko Fujimori. Y parecería Keiko inofensiva, haciendo sus TikToks, aprendiendo a tocar el piano. Sí, sí. Cuando manda mensajes, va a hablar un ministro, palmas protocolares. O sea, todos tienen que responder a su libreto. Eso es. Entonces, ahí está absolutamente claro. Pero en una situación tan delicada por la que estamos pasando ahora, donde está en juego la democracia, la institucionalidad, donde instituciones como Naciones Unidas, dice, señores, tengan cuidado, y tenemos a un congresista de fuerza popular, el médico de Alberto Fujimori, el congresista de Inaga, a decir, ¿hay que salirnos de Naciones Unidas? ¿Hay que votar los representantes aquí? O sea, ¿no sabe lo que es Naciones Unidas? Y eso es una de las propuestas más pro-Venezuela que he escuchado en mi vida. O sea, ¿no sabe lo que es Naciones Unidas? O sea, lo que representen en el mundo. O sea, lo que significa después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas como estabilidad de un planeta. Y decir, porque se atrevieron a opinar sobre la democracia peruana, que expulsen a representantes de Naciones Unidas del Perú. Ah, la OEA habla mal. O sea, salgámonos de la OEA. La Corte Interamericana, salgámonos del Pacto de Costa Rica. Lo único que falta es que pretendan derogar la ley de la gravedad. Es lo único que le falta. Es decir, ir contra las leyes, incluso de la física, ¿no? O sea, es increíble. Ya no me sorprendería esta duda. Es increíble. O sea, que a partir de mañana... Inicialmente iban a haber elecciones el 2024, han pasado al 2026. ¿Cuál es la propuesta que tienes? Pero ¿por qué no aceptaron el adelanto de las elecciones? ¿Cuál fue el discurso? Yo creería que es porque necesitan más tiempo. No, pero el discurso fue porque no pueden haber elecciones si no hacemos reformas políticas. Claro. Entonces, un tiempito más para hacer reformas políticas. Fechorías. Ha pasado un año. ¿Han hecho una reforma política? Ninguna. O sea, es mentira tras mentira. Eso es lo que está pasando. Entonces, necesitamos que el gobierno diga, en este caso, defiende o no la democracia. Si quiere ser un aliado del Congreso, que tenga por lo menos la valentía de decirlo. No me queda una duda. No me queda una duda que no lo van a decir. ¿Cuál es la receta a este momento que trae el partido de Lagartito Perucho? Lo que tenemos que hacer es un gobierno de unidad nacional con pragmatismo. Yo he tomado decisiones muy claras y firmes y que la gente me ha tratado, ah, mira, de derecha. Cuando yo, por ejemplo... Martín Miscar es de derecha o no? No, no soy de derecha. ¿De izquierda? Tampoco. Soy un centro progresista. Soy de centro progresista. Pero cuando yo he tomado, por ejemplo, yo he estado de acuerdo y he propulsado, he impulsado, por ejemplo, el proyecto minero que ya ve como que hubo. Ah, no. La minería es una representación de la dominación internacional. No, no, no. El puerto de Chancay, que yo he destrabado como presidente la segunda etapa del aeropuerto de Jorge Chávez. Ya está construida la segunda pista, ya ven la nueva torre y están construyendo todo. O sea, inversiones privadas muy grandes. Yo he puesto todo mi esfuerzo para que vayan adelante. Y ahí están, están avanzando. Entonces, cuando tomaba ese tipo de decisiones, es que Vizcarra es de derecha. Pero también tomaba decisiones, y recuerden, porque la memoria a veces es frágil, hay que recordar, yo he sacado la ley antimonopolio. O sea, a fuerza e insistencia, he hecho que el gobierno dé la ley. La ley, ¿por qué el fujimorismo me puso la cruz? Octágonos. Los octágonos. Porque yo hice la ley de alimentación saludable, y ahí Keiko Fujimori, en una reunión privada que yo tengo que ir, me dice que cambia la ministra de Salud. Porque esa ley de autógonos iba a perjudicar a la empresa de alimentos. Que hay una que es la más grande en el Perú. Que todos sabemos. Sí. Y que después nos enteramos que había financiado muy bien al fujimorismo. Seguro. Ya, pero esto está probado, ¿no? Seguro el grupo Romero, ¿no? O sea, habíamos... Entonces, ellos recibió la orden de que no salga la ley. Me dijo, cambia la ministra porque estamos en desacuerdo con esa ley. Le digo, señor Keiko, no es la ministra. Soy yo. Es el gobierno el que está impulsando la ley de alimentación saludable. Porque no va a perder la empresa que produce estos alimentos de consumo masivo. Lo único que va a pasar es que va a ganar un poquito menos. No va a perder. Si tiene una ganancia así, va a ganar un poquito menos. Pero va a seguir ganando. En beneficio de la salud de la población. Ah, no la cambie la ministra. Ahora sí nos oponemos. Somos oposición en el Congreso. Muy bien. ¿Quién ha sacado la ley de los medicamentos genéricos? Tú sabes que hay un monopolio de... Todas las farmacéuticas son de un solo grupo económico en el Perú. Y casi todas las clínicas son de un par de aseguradoras. Así es. Lo de la salud es un tema aparte también. No había medicamentos genéricos. Si tú tienes una inflamación de garganta y vas a comprar el genérico naproxeno, te cuesta 10 céntimos. El de marca, apronax, digamos. No tengo un problema de medicamentos. Te cuesta sol 50. O sea, 15 soles más. Y tú vas y dices, yo quiero un naproxeno. O sea, quiero el genérico. No, solamente tengo esto. No. Sacamos la ley de que tiene que haber medicamentos genéricos. De los medicamentos. Oye, pero entonces va a ganar menos. Sí, pues, va a ganar menos. Pero no va a perder. Porque vende a 10 céntimos y está ganando. Pero el que vende las pastillas son 50. Gana más. Eso es usura. Que gane lo que puede. Si tú tienes plata y quieres comprarte un medicamento de marca, cómpratelo. Pero permite que la población que no tiene recursos... Entonces, cuando se acaba de ese tipo de enormes. Ah, no. Es de izquierda. Es de izquierda. Oye, yo soy de centro progresista. Estoy de acuerdo con inversión. Sin inversión no hay ingresos. No hay trabajo. No hay progreso. Pero esta inversión tiene que darse con un gobierno fuerte. Que evite los abusos que a veces se generan con inversión. No. Hay abusos que se generan solito. Entonces, decir que solito las distorsiones... ¿Usted no cree en la famosa frase, el mercado se regula solo? No. Es que no se regula solo. No hay país capitalista en el mundo donde exista el monopolio de productos farmacéuticos como el Perú. Porque el mercado no se regula solo. Hay un gobierno que dice, no puedes tener posición de dominio de un producto. O sea, donde solamente una empresa puede haber. Otro caso aquí es el tema financiero. Pero tenemos cuatro bancos que mueven todo el sistema financiero. ¿Por qué los intereses son tan altos en el Perú? Por esa misma razón. ¿Por qué es que cayó tan bien el programa reactiva que di en la pandemia? ¿Devolvieron? La mayoría ha devuelto. La mayoría ha devuelto. Siempre hay unos bivarrachos que se aprovechan. Y siempre parecía en el programa reactiva que se beneficiaban los que más tenían. No, no, no. El programa reactiva ha beneficiado a más de 500.000 pequeñas y microempresas. 500.000, medio millón de pequeñas y microempresas. Pero también tienes que beneficiar a los que tienen grande. Porque las grandes empresas tienen una dependencia de varias empresas medianas, chiquitas, pequeñas. Entonces, si cae una empresa grande, es un dominoso. Entonces, tampoco puede caer la grande. Tienes que poner al grande, al mediano, al chiquito. Y así lo hicimos. Con intereses de menos de 1%. Cuando ahora tú vas y no consigues un préstamo. O sea, en la banca formal del 25-30% y en el informal del 100%. O si no, tienes que ir al gota a gota. Allá donde te dan y si no te matan. El problema de la inseguridad es alucinante en el Perú actualmente. Es el problema más grave que tiene el Perú. Es la delincuencia y la inseguridad ciudadana. ¿Cuál es la propuesta para esto? Mano dura. Mano dura. O sea, por ejemplo... Pero mano dura, por ejemplo. Lo que vemos ahora actualmente es... Dina tiene mano dura que cuando van en contra de ella... Aparecen al día siguiente fallecidos, abusos... Y Dina sigue intocable y no ha pasado nada. Y Otárola también. Eso es autoritarismo. Eso no es mano dura. Y cuando vemos luego en el tema de la delincuencia... Ese mismo gobierno que tiene esa mancha de sangre... Es el mismo gobierno más permisivo que parece ser con todo esto del gota a gota... Con todas estas cuestiones. Bueno, mire, el gobierno de Otárola, ministro de Defensa... Recuerden, era ministro de Defensa. Y con las primeras muertes de las protestas sociales, en vez de castigarlo y sacarlo, lo premian poniéndolo... Premier. Premier. Ellos tienen mano fuerte contra el peruano que protesta. Pero no tiene mano fuerte contra el peruano y el extranjero que delinque. Ahí sí es mano suave. Si sumamos esa mano suave y esa falta de propuestas a la propuesta de López Aliaga, su plan maceta. Dice que a los sitios donde haya delincuencia hay que decorarlos. Cierto que ha sido una decepción el gobierno de López Aliaga en Lima. Las macetas con flores y los ladrones van a salir corriendo porque le tienen miedo a las macetas. O sea, lo has dicho. Lo has dicho. Es que él escucha una cosa y la dice al revés. Porque hay todo un teorema sobre la ventana rota. No sé si lo has escuchado. Sí, claro. Entonces, se supone que si tú tienes un edificio donde tienes una ventana rota y nadie la arregla, y luego hay otra ventana rota, entonces ves que está abandonado. Entonces, los delincuentes, los malhechores van y se van a ese sitio. Entonces, porque ven un sitio de descuidado y abandono, entonces van ahí y se refugian en ese sitio. Entonces, ese es todo ese teorema, análisis. Entonces, vamos al revés. Entonces, si un sitio descuidado es donde van los ladrones, un sitio bonito, entonces lo va a ahuyentar. Ahora, ahorita hay delincuencia en los sitios descuidados, cuidados, en todas partes. Ya no hay distinto de distrito. Ya no hay distrito. Hay extorsiones a bodegas. Ya no hay solo el crack empresario, al millonario. Hay extorsiones de bodegas. A mí, hasta me recibí un par de editoriales de xenófobo. A mí, cuando comencé, yo mismo, irme al grupo aéreo número 8 a ver cómo se embarcaban los extranjeros delincuentes que agarrábamos. Yo, cuando he comenzado a sacar avión tras avión, todas las semanas, con delincuentes extranjeros que delinquían en nuestro país. Entonces, agarrá a la policía delincuente de frente, cuéntalo, avión, regresan a su país, regresan a su país. Y me dicen, no, eso está mal, porque, oye, ¿cómo que está mal? Yo lo he hecho, y me han criticado por eso. Pero ahora, ante la cantidad, nos faltaría aviones para hacer eso. ¿La Policía Nacional del Perú necesita una reforma? Necesita una reforma. Necesita una mejor capacitación. Necesita apoyar la inteligencia. O sea, tenemos que ir a capturar a los delincuentes cabecillas, o sea, a los líderes de la delincuencia. Y eso se hace con inteligencia. Se hace con infiltrando policías en los grupos más ranqueados de ladrones, de delincuentes. O sea, tiene que haber un trabajo de inteligencia que está descuidado. Estamos, nosotros, en el tema de seguridad, solo reactivos. O sea, cuando ya el ladrón está corriendo después, ahí recién estamos correteando a los ladrón. Entonces, hay una serie de medidas. Para empezar, las cárceles están saturadas. Y, por un lado, las cárceles son las escuelas de delincuentes. Por ejemplo, todo el mundo le tiene miedo de ir a Chayapampa. Chayapalca. Chayapalca es un penal que está en la sierra de Tacna, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ya pues. Yo, de presidente, haría ocho Chayapalcas. Ahí mismo. Ponería un cerco inmenso y todos los ladrones se van a Chayapalca. Ya pues. Congélate de frío a 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué opina del famoso plan Bukele? Por ejemplo, es construir cárceles. Cárceles de máxima seguridad. Acá tú pones una madre y desde la cárcel tú le juegas a Chorope dando órdenes. O sea, al líder, al capo de la mafia, está aquí en El Callao, en Sarita Colón, está en Luri, está en Ancón. Está ahí con su teléfono dando órdenes. Y su televisor ahí con cable. No, 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 hermanito, ¿sabes qué? Te vas a Chayapalca. Ahí no hay señal de nada. Ahí ni en gallinazo vas a poder mandar señales. Porque ahí solamente está el INPE rodeado por el ejército. Ahí no está nadie. Y si te escapas, te mueres por el frío. Entonces, ahí, por ejemplo, Bukele es acercarse de seguras. Es acercarse de seguras. O sea, eso, donde los delincuentes tengan miedo de ir a la cárcel. Ahora no. Ahora, pues, si vas a la cárcel no pasa nada. Es un par de meses de descanso. Nada más van a la cárcel delincuente y sale de nuevo. No, donde te den miedo de ir a la cárcel. Porque son cárceles de máxima seguridad. Eso tiene que ser. Eso lo he hecho, Bukele, se puede hacer acá a nuestra manera. Pero lo que yo, si no estoy de acuerdo con Bukele, y no lo haría, es tomar todo el poder. O sea, Bukele tiene el poder en el parlamento. Ha cambiado a la fiscal, a una que haya puesto. Ha cambiado la mitad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, al final, ya es una dictadura. Entonces, pasas de un mal, que es la delincuencia, a otro mal, que es la dictadura. Ahora, en El Salvador no había reelección. Bueno, pues, como él no es presidente y es el rey de El Salvador, se reelige. Esas cosas no las copiaríamos. De ninguna manera. Pero si es un mano dura contra la delincuencia, claro que sí. Entonces, ahí tiene que ser. Entonces, tiene que ver ahí. O sea, penales de máxima seguridad. Y ahí sí tendría que hacerse un estado de emergencia para que se puedan construir penales en seis meses. Un mega penal donde puedan entrar 30.000, 40.000 personas. Una ciudad de delincuentes donde estén ahí confinados, pero donde no puedan comunicarse absolutamente con nadie. El estado de emergencia ayuda a crear o avanzar obras mucho más rápido, agilizar todo el proceso de compras, pero a veces también funciona de manera dudosa o de manera polémica, ¿no? Lo veíamos en caso precisamente de la pandemia y la gestión suya. Hubo mucha crítica de salud. La directora de salud, Bonilla, no está incluso. Eso por un lado. Por el otro lado, también se tenía que hacer homeschooling o escolaridades de casa. Se invirtió un montón de tablets, tablets solares que no funcionaron y se gastó un montón de dinero. Ya, a ver, por parte. Por eso es que los estados de emergencia tienen que ser específicos. Para este objetivo, por tanto tiempo, cumplir esta meta. Punto. O sea, no laxos abiertos donde ahí siempre se aprovecha Juan el Vivo. Eso tenemos que evitarlo. Tiene que ser específico. Te aclaro sobre las tablets y el homeschool o aprendo en casa. Porque eso también ha sido motivo de un programa hace dos semanas en Panorama. No te digo que Panorama me ataca dosificadamente con mentiras y con medias verdades. El aprendo en casa que hizo el Estado peruano ha sido un modelo reconocido por la comunidad educativa internacional. O sea, esa hora que dábamos, esas dos horas que dábamos, primero comenzamos TV Perú y luego ahí sí hay que reconocer la televisión privada se sumó de manera gratuita y hay que reconocer porque estábamos en una situación de emergencia nacional, de emergencia sanitaria donde los niños no podían salir de casa pero deberían seguir aprendiendo. Entonces, comenzamos a hacer el aprendo en casa creamos los contenidos la llegada de TV Perú es importante pero no suficiente. Pedimos apoyo a la prensa comercial y se sumó la prensa nacional y la prensa de provincias. Han habido más de dos mil emisoras privadas que se sumaron gratuitamente el aprendo en casa. Entonces, eso evitaba que realmente haya un abandono en la educación durante la pandemia. Pero claro, hay familias que tienen una laptop, que tienen una tablet y que los hijos podían seguir pero hay familias que no tienen ello. Entonces, dijimos como gobierno vamos a hacer un esfuerzo para llegar a los escolares de bajos recursos y darles una tablet y compramos un millón de tablets yo como presidente he comprado un millón de tablets medio millón de tablets con acceso a internet porque eran para sitios para ciudades donde había internet y medio millón de tablets para sitios donde ciudades donde no había acceso a internet entonces, pero ¿cómo usaban la tablet? En la tablet ya tenía todo el contenido o sea, tenía la tablet viene con la información cargada viene con el curso viene con el curso entonces, cuando dicen pero esta tablet no tiene internet si lo sabíamos o sea, no es que no sabíamos y la compramos sabiendo que no había internet con el contenido de todos los cursos de las materias que estaban llevando un millón de tablets y esa fue la fase 1 y en esa no había ningún problema y hemos comprado un millón de tablets por alrededor de 600 millones de soles a un costo más o menos de 500 soles cada tablet 500 soles cada tablet pero el programa era 8 fases fase 1, fase 2, fase 3 para llegar a todos ahí me abacaron entonces yo dejé la fase 1 cada tableta que compramos 540 soles pasa Sagasti no hizo nada no hizo nada ya tenía que ser la fase 2 Castillo compró un poquito más de tablets compró como 300.000 tablets más fase 2 ¿a cuánto las compró? a 850 soles la que nosotros compramos a 540 las mismas las mismas tablets entonces hay que ver no creo que en un año haya subido tanto las cosas no sé ahí hay que ver pero nosotros sí compramos transparentes por ahí el reporte pero hay algunas tablets que se malograron seguramente ¿cómo no? pero la tablet tenía garantía si se malograban tenía que ir al al proveedor y tenía la obligación de corregirla o sea todo estaba bien entonces y eso para mí es un hecho revolucionario llegar con información a los lugares más alejados donde está la población más vulnerable con el conocimiento y eso es motivo de crítica así que si yo volviera a ser presidente terminaría ese proceso porque prometen más tablets más tablets a los sitios donde realmente y donde no hay internet pondremos internet pero como eso demora uno o dos años daremos tablets sin internet con todos los contenidos entonces tenemos que cerrar brechas porque el gran problema que tenemos en el Perú es que la pobreza es hereditaria y es lamentable ¿y por qué es hereditaria? porque está en función del conocimiento una familia que tiene el papá y la mamá de extracción pobre tiene recursos económicos solo para subsistir para lo mínimo para alimentarse vestirse a las justas ya no queda para la educación entonces tiene acceso a trabajos de muy baja remuneración donde le paga muy poco y su hijo no se educa bien ¿qué culpa tiene el hijo de no educarse bien porque sus padres no tienen recursos? pero viven en el mismo país donde hay personas de padres profesionales con buenos trabajos y que le dan buena educación a sus hijos esos hijos van a ser bien educados profesionales con buenos ingresos que a la vez van a tener buena educación para sus hijos entonces se da cuenta que en la educación es donde tú transmites el bienestar o la pobreza ¿qué pasa si logramos que independientemente de la capacidad de ingresos de los padres todos los hijos tengan buena educación? parece una utopía pero es fácil se puede hacer dale table dale conocimientos o sea y hay gente que se opone a eso y seguramente en ese proceso alguna table se malogrará seguramente en algún proceso algún profesor se llevará y se robará la table seguramente pero el objetivo final es cortar ese círculo vicioso de pobreza educación donde el padre pobre fatalmente va a educar a un hijo pobre que también va a ser un padre pobre porque no le dan una buena educación y no puede acceder a un buen trabajo buen remunerado entonces tienen que hacer un trabajo más remunerado porque no tiene educación y entonces va a tener otra ese hijo entonces se da cuenta va generando una un círculo vicioso que es con lo cortaría si el estado llega a ese sector vulnerable de hijos de padres pobres pero yo les doy buena educación y te lo digo por experiencia me gusta me gusta la experiencia que usted precisamente esa es la palabra clave porque además usted ya tenía una gestión y me parece que esa experiencia es mucha ayuda de hecho hay mucha gente incluso generacionales míos y tal que ven en usted una opción de tal manera de que usted pueda presentarse una opción bastante viable hay un meme al respecto que se llama ya que chucha Vizcarra que es ante la izquierda rudimentaria si así decirlo ante una derecha extrema radicalizada ante posiciones cero conciliadoras usted tiene ahí un camino digamos por aprovechar fue el congresista más votado hace no mucho entonces y por la satanización que tuve usted sabe que su gran desafío hoy más que hacer una gran campaña es liberarse de esa atadura pero me parece que teniendo en cuenta que los jueces están hoy de alguna manera coercidos no va a ser tarea fácil no va a ser tarea fácil para mí la vida no ha sido fácil siempre ha sido de retos y difícil pero nunca me han mirado nunca he bajado la cabeza siempre con fuerza con con energía he enfrentado todos los problemas que he tenido yo fui presidente regional de Moquegua cuando Moquegua era un meme a nivel nacional o sea Moquegua era un meme a nivel nacional pero yo recuerdo y te lo digo o sea que veía con Moquegua era sinónimo de flojo dormilones decían que el traje típico de Moquegua no era el pijama así decía entonces en ese tiempo cuando era yo chiquillo estaba la peña Ferrando y venía gente y cuando venía alguien a cantar de Moquegua Augusto Ferrando lo batía como era pues así molestoso Moquegua que era flojo que era no sé cuánto y no los agacharon la cabeza era un meme Moquegua o sea yo por eso decidí entrar a la política o sea para cambiar eso como Moquegua y yo insisto somos chambas somos trabajadores o sea ¿por qué nos tratan así? yo fui gobernador regional en el año 2011 y en el año en el año fuimos primer lugar en lógico-matemática y en comprensión lectora a nivel nacional y mis cuatro años fuimos primer lugar al tercer año pasamos del octavo lugar en competitividad al segundo lugar solamente el Imer la región más competitiva que Moquegua y todo el mundo miraba a Moquegua como un modelo de desarrollo o sea como ejemplo donde estén bueno esa fue la oportunidad que le abrió usted las puertas para hacer un camino político claro y esa oportunidad yo la necesito para hacer lo propio con el Perú el problema es que a mí me tocó ser presidente en los momentos más difíciles de la historia reciente yo ingresé y hubo la crisis de la justicia con los hermanitos y los cuellos blancos y yo propuse sacar al Consejo Nacional de la magistratura que ahora dice que es la institución predecesora de la Junta Nacional de Justicia yo escucho por ahí alguien que dice oye pero si Vizcarra sacó a la Junta Nacional de Justicia y no pasó yo no saqué yo dije hay elementos suficientes para hacer un cambio porque teníamos Inostrosa diciendo oye que quieres que te baje la pena de violación o te la anule que quieres o sea había Inostrosa los hermanitos los ríos era una mafia que manejaba nombramientos a través del Consejo Nacional de Magistratura era una desvergüenza ese manejo pero yo no cambié a nadie yo dije hay que sacar y hay que buscar el cambio y eso propuse que haya un referéndum y el 87% de la población el 9 de diciembre del 2018 dijo que se vaya el Consejo Nacional de Magistratura o sea así de esa forma no como que ahora 60 70 congresistas quieran irrogarse para sacar a los de la Junta Nacional de Justicia y dicen si Vizcarra lo sacó yo no lo saqué o sea yo propuse fue al Congreso el Congreso propuso un cambio constitucional llegó a un referéndum y a través de un referéndum es que se saca el Consejo Nacional de Magistratura ¿cómo solucionar el problema de que si bien usted tiene ese arrastre y vamos a ponernos en el caso de que usted llega a la presidencia de meter la suficiente gente como para competir en el Congreso porque tenemos un Congreso que va con usted lleno de fujimoristas un Congreso que vino después que también entre ellos se agruparon con los mismos intereses porque me queda claro que para poder poner el pie en el acelerador en el Perú se necesita el Congreso hay que trabajar juntos no pero es que es que pero no se puede con un Congreso en contra pero en las próximas elecciones yo tengo la seguridad que la población comparando evaluando las diferentes alternativas va a considerar que Perú primero es una buena opción de gobierno acompañado de una buena cantidad de congresistas yo hice también una propuesta de cambio constitucional que no la aprobaron y que está mal que eso sería lo ideal que la elección de congresistas sea en la segunda vuelta primero tenemos las elecciones primarias que eso tiene que darse como en Argentina entonces tenemos ahorita 24 partidos partidos que pueden ser 6 más todavía ya van a haber 30 tienen que haber unas elecciones primarias que es casi como un ensayo del excelente y entonces todos los partidos tienen que participar en esas primarias como ha estado recién en Argentina salió el fenómeno Millet igualito pero que pasa los que no pasen el 2% ya no pasan ya no van a las elecciones verdaderas entonces ya no vas a tener en la cédula de votación 25 candidatos si no tendrás 4, 5, 6 y es una cosa razonable y prometieron una reforma electoral que no se da pero eso no les conviene pero esas elecciones primarias yo hice una propuesta y eso si está vigente ahorita o sea las próximas elecciones tienen que ser con esas elecciones primarias lo que no acogieron es de que las elecciones al congreso sean en la segunda vuelta porque ya cuando tú sepas que dos partidos son los que van a luchar la la presidencia ya orientas más el voto hacia congresistas de esos dos partidos entonces si no tendrías un congreso atomizado disperso si no tendrías un congreso donde tendrías dos fuerzas claras una de gobierno una oposición y algunas más eso sería lo ideal me dio una curiosidad hablamos de Bukele hace un momento pero mencionó ahora Milley ¿qué le parece el fenómeno Milley en Argentina? es un loco que ha hecho un buen diagnóstico de la situación en Argentina que él dice con absoluta claridad que los políticos tradicionales han llevado a la M porque lo dice con todas sus palabras Argentina Argentina hace un siglo era un país del primer mundo ahora tiene 40% de pobreza por culpa de sus políticos ¿no? entonces él lo tiene claro pero sin embargo es tan díscolo que no creo que sea la solución la masa argentina tiene una base mucho más de izquierda de la que podrían pensar pero si es un un pata muy leído muy preparado pero es un loco ¿no? y y para ser presidente tienes que tener hasta cierto punto de locura pero controlada yo creo que la locura de mi ley está descontrolada ¿no? o sea no creo le agradezco mucho don Martín por habernos acompañado ¿le gusta que lo llamen presidente expresidente? para mí lo que más me gusta porque así me dicen en Moquegua mi tierra donde voy donde voy me dicen ingeniero o sea el título que a mí me gusta que me diga es ingeniero donde yo voy siendo ciudadano común ajá he sido ministro he sido embajador he sido vicepresidente he sido congresista de la república sin dejarme ejercer y he sido presidente la máxima investidura pero a mí lo que más me gusta es que me digan la profesión a la cual yo escogí donde me siento más cómodo a mí Moque o me dicen ingeniero Martín le tiro unas últimas preguntas para cerrar nada más preguntas que de repente tienen otra índole pero me gusta me da curiosidad ¿qué tipo de música le gusta? ¿qué tipo de música escucha usted? salsa fue salsero salsa y rock en castellano ¿el último concierto al que fue? no hace tiempo que no fui a uno el año 2017 ajá ya siendo vicepresidente el año 2017 en el lawn tenis ya ahí en el estadio vinieron dos o tres orquestas de salsa estaban entre ellas Gavino Pampini en un año nuevo cantando faltan cinco para las doce me acuerdo clarito ahí eso ha sido el último porque después es un poco difícil ¿hincha de qué equipo? del huracán de Moquegua del huracán de Moquegua buena manera en Lima no le simpatiza ninguno me simpatizan mira yo voy y veo un buen fútbol cuando juega Alianza y era presidente iba al estadio y todo el mundo decía es blanqueazul después jugaba a Cristal me decían no es el este y después iba que soy de la U mira yo reconozco que estos tres equipos tienen gran arraigo y más cuando jugaban Libertadores o la Copa Sudamericana iba a palentar al equipo peruano sea cual fuere a mí me gusta el buen deporte y el fútbol sí me gusta verlo y ojalá que hoy día una película que lo conmueva a mí que le guste ver una de las últimas que he visto es Oppenheimer muy buena me gusta Oppenheimer me gusta toda la trama toda la historia todo y a pesar que unos dicen que es aburrida no me pareció para nada aburrida son tres horas que se pasan muy rápido son tres horas que se pasan es la última que me ha gustado alguien a quien extrañe a mis papás no mi papá me dejó muy joven mi papá ha muerto el año 93 hace mucho tiempo y mi papá era político mi papá sí llevaba la política en la sangre y entonces cuando hay problemas que yo tengo pues político digo ¿qué haría mi papá en esas circunstancias? ¿cuánta falta me hace para que me dé un poquito de fuerzas una un consejo una sugerencia y por otro lado mi mamá mi mamá a pesar que eran de la edad lo sobrevivió como 30 años a mi papá y recién ha muerto mi mamá el año 2014 y mi mamá es pues el yin y yang con mi papá entonces los dos se complementaron muy bien ¿la última vez que tuvo miedo? es permanente o sea pero es un miedo controlable tengo miedo cuando veo las cifras económicas del Perú que dicen que este año va a aumentar la pobreza o sea eso me da miedo me da miedo o sea no me da miedo pues los fantasmas que habían en palacio y gobierno cuando vivía ahí penan y hay fantasmas y el piano suena solito y todo eso es verdad esas cosas no me dan miedo me dan miedo las cosas que afecten a la gente o sea que las hagan sufrir a la gente eso es lo que algo que se haya dicho de usted y que fue una mentira que le dolió mucho que me ha aprovechado del estado o sea si yo he dejado una vida profesional una empresa privada muy próspera o sea yo cuando he dejado de trabajar en la actividad privada yo tenía no mucho dinero pero tenía el suficiente como ir cómodamente después de 25 años de trabajo en mi actividad privada y por eso entro a la actividad pública hago política a partir del año 2011 para contribuir y que digan que yo uso el cargo para beneficiarme para robar eso sí realmente es lo que me molesta y es lo que muy alegremente dice mucha gente y eso sí me molesta que me digan otras cosas en lo personal para nada la última es sobre rivalidades que van a venir seguramente en elecciones tres nombres puntualmente cree que Keiko postulará sí cree que Antauro será una amenaza digamos no y cree que la derecha va a tener un candidato tiene algún nombre para candidato con la derecha a apostar sí Keiko muchísimas gracias va a ser Keiko va a estar ahí va a postular siempre con suerte Antauro va a postular pero no veo ningún riesgo ni peligro en Antauro no tiene propuestas sustentadas él cree que metiendo presos a todo el mundo se solucionan los problemas en Perú y es un poquito más complejo que eso muchas gracias gracias a ti listo bien